La hija de Jonas, Anna Fjonic, dijo en una entrevista que recuerda este gran consejo de su padre. Anna, dale a la gente el beneficio de la duda. Algunas personas te decepcionarán, pero la mayoría no. Ella menciona que con seguridad en la sangre de su padre estaba el creer en las personas. ¡Suscríbete! 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 Esta fe en la humanidad, estos valores que llevaron a Oriflame a convertirse en lo que es hoy, también los llevaron a crear la Fundación Fjonic, que desde el 2004 ha promovido una transformación social y económica en países en desarrollo, en las áreas de bienestar, salud y educación infantil. En 2011, a este esfuerzo Jonas sumó la creación de su propia fundación, Jonas y Cristina Fjonic Foundation, cuya misión es apoyar proyectos enfocados en la salud, la educación y el medio ambiente, promoviendo un cambio positivo a largo plazo en la sociedad y en el planeta. Jonas siempre encontró una forma de devolverle al mundo con gratitud todo lo que recibió, incluso hasta el día de hoy en su ausencia, sigue haciéndolo a través de las vidas que Oriflame y sus fundaciones siguen mejorando.